Tu eres mi chamaquita, mi bella ilusión Que quiero pasar mi vida, junto a ti mi corazón Desde que te conocí, mi vida cambió Por las noches yo te pienso, porque eres mi inspiración Despacito quiero devorarte, hasta sentir este calor Durar hasta el amanecer, con una nota de pasión Durar hasta el amanecer, con una nota de pasión Ariel, el vito de rap, amor de fe Con una nota despacito, niña yo quiero comerte a besito Con una nota despacito, quiero explorar tu cuerpo enterito Con una nota despacito, sentí tu calor, sé que es mi boquita Con una nota despacito, niña yo quiero comerte a besito Con una nota despacito, quiero explorar tu cuerpo enterito Con una nota despacito, sentí tu calor, sé que es mi boquita Desde que te conocí, mi vida cambió Lo real es que como tú no hay dos Devorarte del pasito, todo está claro bebé Que yo soy tu loquito Tú eres la chica que me hace sentir No dejo de pensar en ti Y por eso es que soy feliz Bueno mami Y yo quiero hacértelo Con una nota despacito Y yo quiero hacértelo Con una nota despacito Despacito quiero devorarte, hasta sentir este calor Durar hasta el amanecer Con una nota de pasión Durar hasta el amanecer Con una nota de pasión Con una nota despacito Niña yo quiero comerte a besito Con una nota despacito Quiero explorar tu cuerpo enterito Con una nota despacito Sentí tu calor, sé que es mi boquita Despacito quiero devorarte Hasta sentir ese calor Durar hasta el amanecer